Ya, mucho tiempo dedicado creciendo Medito escribiendo, de todo aprendiendo Estoy prendiendo, estoy sonriendo Estoy volviendo, ahora renaciendo Mejoré mi templo, así que todos pónganse cómodos Nunca tardé pa' comenzar de nuevo Así que agárrense, porque esto es el prólogo Esto es el prólogo, llámate un psicólogo Vengo con nuevo loco, a dejar el mundo loco Estoy en el prólogo, cambiando los diálogos Renuo el catálogo, y ahora me desahogo Antes que todo, ¿quién soy? Todavía no lo sé Pero mi compa y hermano Matisse en el Andrew Wells Soy tranquilo y como el calor, siempre voy en ascenso Un énigmo, un misterio, es que me gusta el suspenso Soy un exótico, viajo en estado hipnótico Rimo con flow erótico, solo pide narcótico Me gusta lo extravagante, lo va a notar cuando cante Con estos ritmos elegantes, que puedes cada vez te encante Y no quiero ser grande, quiero ser gigante Y una habitación con todos mis logros en el estante Estoy ahora, voy pa'l después, pero vengo de antes Y te aseguro que pa' este flow nunca habla reemplazante Me importan todos y a la vez no importa a nadie Cambian el repertorio, no saben decir nada más que calle Mejor que sé, callen que pa' mejorar nunca tarde Yo estoy fumando el fruto, el árbol del poder Como Tarles, mi mente va diez pasos adelante de mi cuerpo Lo que pasa es que me elevo y en otro ser me convierto Sigo mi instinto, evolución, no dejo de ser terco Tú eres la acción, tú eres la causa, pero soy efecto Ustedes son la máxima presión de la aburrición No es solo avanzar hay que saber acelerar Ustedes son enfermas atrapados dentro del condón Son mis hijos y a la basura los voy a tirar Soy de platino, un pencil, las dosis de letra inyecto No me comparo porque nadie me iguala en acto Caigo mal porque siempre soy yo neto Más duro que mi palo cuando está erecto No intentes matarme, le advierto que no soy mortal Mi música, mi riffle, tengo lleno el arsenal Tener bien a mi madre, esa es mi meta más real Nací pa' cosas grandes, todo me lleva hasta acá Burlando el sistema, soy la movie más costosa No hablo del cinema, de palabra aunque me juzgue La corte es suprema, yo quiero ser grande Pa' la mierda, los problemas Ya, ya, este es el Andrick Wells Si nos tuviéramos hechos pa' cosas grandes No estaríamos pensando en cosas grandes Ahora solo queda agradecer A los que estuvieron ahí siempre Y no me dejaron caer Y a los que siguen aquí Solo desean que me vaya bien Y no me dejaron��면 Después de la variedad de los elementos No me desnницы Y no me deja Y no me gustan Y no me dejaron Se dalam Bloomberg